La palma de todos, que viene arriba, la palma, la palma, las palmas. Y como dice, palmas arriba, palmas arriba. Yo quiero hacer palmas con ustedes cinco y la riva. ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! El corazón, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí. Escuchéis, la vida, eh. ¡Ey! ¡Las malas! ¡Se te hagan! ¡Oh, oh! ¡Eh! 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 ¡Como! ¡Más arriba! ¡Ejá, no se malo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Buenos! ¡Pimiendo! Esa es la guerra, la que vamos a bailar, que en la noche se va. Esa es la guerra, la que vamos a bailar, que en la noche se va. Esa es la guerra, la que vamos a bailar, que en la noche se va. Esa es la guerra, la que vamos a bailar, que en la noche se va. Esa es la guerra, la que vamos a bailar, que en la noche se va. Esa es la guerra, la que vamos a bailar. La guerra, la que vamos a bailar. Esa es la guerra. Esa es la guerra. Esa es la guerra. Esa es la guerra. Esa es la guerra.